En primer lugar, uno de nuestros más, adelante, Abraham, más adelante, va a ser el presidente de su medalla, póngase para la foto, un aplauso, el segundo es Abraham, adelante, un aplauso, su medalla, por favor, señor presidente, muy bien, en tercer lugar, nuestro goleador, quien hizo el gol, Guerrero, está nuestro goleador histórico, uno de los mejores jugadores del Perú, también, a nuestro querido, y siempre, el Oreja, ¿quién es? El Oreja Flores, él es su Oreja, a la Oreja Flores, un aplauso para la Oreja, al artífice de esto, nuestro querido entrenador, nuestro entrenador Ricardo Oreja, adelante Oreja, artífice primero que le ponga su medalla, un aplauso para Oreja, profesor, por favor, unas palabras para el público peruano, acá, acá señor, buenas tardes, vos sabés que eres argentino, ¿no? pero soy más peruano que los argentinos, lamentablemente, hemos luchado para el primer puesto, pero, como nosotros somos peruanos, segundo puesto, a ver como si fuéramos peruanos, fue de la forma, fue para el Perú, y un aplauso también para mi familia que ha venido, vos sabés que, vos sabés que soy peruana, pero voy a invitar a los argentinos, vos sabés que ha venido mi familia de Barcelona, pues después no para Guillermo y para mi sobrina, de Madrid, bueno Barcelona, Madrid, España, pues hombre, no ha venido mi paisano, mi paisano Manolo, pero no importa, Manolo, que buenas horas estés, a tu señor esposa, para todos ustedes, bueno, pues nada, hombre, es de bubana, ahora soy español, coño, ándate, y los hijos, y yo, pues un aplauso para Oreja, ahora nos tengo a premiar, lamentablemente, al jugador que malogró, uno de los goles, que haga su ingreso, Yotube, Yotube, señores, con la copa de esta etapa, pónganse ahí, ahora, lamentablemente, este jugador nos cavó el partido, así que hay muchas gracias, que es. ¡Aki, aca, 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 pero! ¡Aki, aca, aere, chucha! ¡Perú, perú, perú! ¡Rá, rá rá! ¡Una foto con los aviones! ¡A la foto! ¡Venga! ¡Ya cagarse de acá estamos! ¡Segundo!